Los resultados de los exámenes de ingreso para la universidad exhiben como aprobados 1.132 alumnos, lo que representa el 72%. Teníamos una matrícula de 1.576 estudiantes, de manera horizontal, de manera general no se presentaron 11 estudiantes, eso dio 99.30% de presentación. Hay 1.132 estudiantes aprobados y 433 estudiantes que suspendieron, 72.33%. Los resultados cualitativos por asignaturas, excepto matemática, son superiores al pasado año. En el caso de matemática, la asignatura se comportó a un 72.78, disminuyó en comparación con el curso pasado. El curso pasado obtuvo poco más del 84%. En el caso de español, sí subió un poquito el porciento de aprobado. En este minuto obtuvo 97.57 y en el caso de historia, un 96.80. Distinguen con los mejores resultados los municipios. Jiguaní, con un resultado positivo, solo 5 alumnos suspensos, con 94.51. Yara, con un porciento de 79.55. Voy arriba, con un porciento de 78.05. Granma, por año se coloca entre las mejores provincias. En el actual... A nivel nacional, estamos teniendo un tercer lugar, a nivel de la comparación con lo que estamos haciendo con el resto de las provincias. Lo que indica que aumentamos, precisamente del quinto lugar donde tuvimos el curso pasado, a un tercero que tenemos en este minuto. Para el ingreso a la educación superior, los estudiantes de preuniversitario, también han tenido la vía para ingreso de concursos, FARC, MININ y los colegios universitarios, oportunidades que validan el derecho a la universidad. Teresa Armisto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.